¡Suscríbete! 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 Pero ya es algo que me dejaba Naminazo que importaron Osan poca y paul dola ¡Suscríbete al canal! 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 Mamá, paga, mamá, recuda, el pino, che, ja Areci, nere, che, ja, si al tiempo no va a besar Mamá, rando, nieve, y mamá, es que soja y baigüe Adiós, mantelos, amigo, bebe, ay, te que nace, bebe Mi gen querida nero está, me escucha la mitad pura gen De paiquería, dejen tu mi, tu es el sufrimiento de la llave De cubana, mi negrita, rente, aprende lo que es Rechazano a constante, soy tu querido amante Roja y rúja, roja, hecha, ce, winderón, esquina, winda, se ve Andela ingrata, con graña, ce, gui, puré, se miro, nire, ma, eh Se ha pensado, andere, che, por minuto y por segundo Otro seis, andere, ay, cu, a quien se ve, poime en el mundo Algún día haré mi otro brazo, haré gozada y da feliz De mandúa de tu fiel amante, que es alivarante, hui, hui, hui Adiós, tramo de Romero, adiós, ei, botico en mi Goa, cober, sa, ge, yat, andere, de despedimos en de hui Adiós, tramo de Romero, adiós, ei, botico en mi Goa, cober, sa, ge, yat, andere, de despedimos en de hui Si yo pune por e un, plan que alonso a mi querida Goere, coche a su prima, a que cada e con u Y por gente se haga un, dere, che, a mi andúa Se me ame, se cultua, causa sin do roca y tú Ay, que a tu y se rezarás Deje, Willy, un momento Se yo pune por e un sentimiento y canse de cober Ay, me senten en nivel De piwase a cutorute E yo minti la tripuite, blanca, rosa, yo queré Se hui co ya opa Vue a mi co y due a pere Mas hay cotan de la pere A mañaca a cobe A ni ven a naña y té Se en nivel y se blanca, rosa O si no co se aman No tan de que hui coero este No tan de que hui coero este